La gente nos trata, no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. Tenemos el día de el sol entonado. Ho, Ajao. El quino día número 200, en la secuencia de 260 quines o días del sol, quín, todavía tenemos que recorrer 60 quines más o días, quín, en maya, quín, día, en maya, es quín. Bien, estamos en la trecena del guerrero, recordando que el sol, quín, se divide en 20 trecenas, 20 semanas de 13 días, por decirlo de alguna manera, y vamos en este espacio. En esta trecena es a través del sol que reunimos lo que se necesita, utilizamos nuestro poder personal para alcanzar el propósito que nos marca el guerrero en esta trecena maya. Estos 13 días, recordando que en la cosmovisión maya el tiempo son ciclos en ciclos. En este ciclo de 13 es muy recomendable enfrentar nuestros miedos, cuestionar con inteligencia, trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea con la cual nos hemos identificado. Y el sol, ajao, que es el glifo maya número 20, es el último de los glifos mayas en el sol, quín. El sol ilumina, es el fuego universal, es el despertar, son los ajao en la cosmovisión maya, los iluminados, esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión, maya en sánscrito, esa ilusión, esta vida física, parece tan real, pensamos que es lo único, y pensemos que esta es la realidad, pero eventualmente dejamos el cuerpo físico. Regresamos al plano espiritual y muy probablemente volvamos a encarnar, hasta que alcancemos cierto nivel de conciencia donde ya no es necesario. El sol es el amor incondicional y nos recuerda que amar incondicionalmente no es soportar abusos. La gente nos trata no como los tratamos, bueno fuera y así nos han condicionado, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Buen día para poner límites amorosamente en tu relación, con ciertas amistades, en el trabajo realmente, porque la gente tiende a abusar y si no se ponen límites, a veces es mejor separarnos amorosamente, no podemos cambiar a los demás. Aspectado en sombra, el sol se apaga, nos volvemos cego, nos identificamos con las posesiones, con el título, con lo material, sentimos que la felicidad depende de alguien o algo. El tonal 5 es la vibración del poder personal, es reunir lo que se necesita, en este caso para alcanzar el propósito del guerrero, con el tonal 5 para alcanzar el propósito y es a través del sol. El tonal 5 nos invita a utilizar nuestro poder personal, todos tenemos poder personal. La mejor manera de perderlo es pensar que no poseemos alguno. También nos recuerda que liderazgo es por ejemplo, un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, porque al hacerlo las cosas se dicen solas, nos guía la estrella, glifo maya número 8 en el solquín y la estrella brilla en la oscuridad en paz y armonía, entre más oscura es la noche la estrella brilla más, que nos guíe la paz, la armonía. Si llegas a transitar alguna situación densa, quizás vas a entrar en alguna discusión con alguien que sabes que no va a llevar a ningún lado, mejor mantén tu paz y armonía. El análogo, el aliado es la tormenta, glifo maya número 19, y la tormenta es cambio. Nuestro aliado es aceptar el cambio, fluir con el cambio, no resistir el cambio, el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Poder oculto del dragón y mishclifo maya número 1. Y el dragón es el nacimiento, es la confianza, es la vibración de la nutrición y el poder oculto es que somos nutridos por el dragón, nada nos va a faltar. Evita preocuparte y mejor ocúpate, confía en tu camino. Y el antípoda, el reto, el desafío es Oc, el perro glifo maya número 10, y el perro es la lealtad. El reto, el desafío del día es ser leales a nuestro camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra. La mayoría de las personas nos han enseñado a ser leal a alguien más. ¿Qué leal es? Si tú sigues un grupo o persona que tiene un camino torcido, ahí vas por leal. Y bueno, continuando en la trecena maya aquí del guerrero, ciclo de 13, y el guerrero Siv nos invita a enfrentar nuestros miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos, el gran espíritu crea situaciones para que los tengamos que enfrentar. También, cuestionar con inteligencia, no me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Ser valiente no es carecer de miedo, es reconocer los miedos si los enfrenta. Y el guerrero también nos invita a trascender el ego. Esa personalidad con la que nos identificamos y sentimos que nuestro valor como personas depende del título. Muchas personas, hasta en el camino espiritual, sienten que el título, soy esto, soy el otro, etc. Solamente son papeles. Si te interesa mejorar tu vida o aprender más acerca del sol y con un curso internet, visita astrologiamaya.com o factormaya.com Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En la queja. Hay un junapku, evamaya, emajo. Sea la paz de la naturaleza y el cosmos en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y el cosmos en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y el cosmos en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y el cosmos en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y el cosmos en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y el cosmos en todos y en cada uno. Gracias por ver el video.